Queremos contarles que desde este mes de agosto y hasta noviembre del 2021 iniciarán las fases de pago de los ciclos acumulados de nuestro programa Ingreso Solidario para aquellas familias beneficiarias que no lograron retirar el incentivo en el año 2020. Esta primera fase va desde el 17 de agosto hasta el 30 del mismo mes para el cual se han ordenado más de 100.000 giros acumulados disponibles para 28.996 hogares beneficiarios ya que hay hogares que pueden tener acumulados más de un giro. Los beneficiarios de Ingreso Solidario que no cobraron algún ciclo en el 2020 deberán ingresar en cada una de las cuatro fases de pago a través de los canales oficiales de la entidad dispuestos para verificar con el número de cédula de titular del hogar si tienen disponible el pago antes de trasladarse a los puntos de superlíos y su redaleada. Para esta primera fase, el Gobierno Nacional ha programado 17.368 millones de pesos para ser reclamados por los beneficiarios. Es importante resaltar que los pagos acumulados se realizarán únicamente a través de giro postal por supergiros y su redaleada, tanto para los hogares bancarizados como para los no bancarizados.